¡Hola a todos! Mi nombre es Aixa Mi nombre es Leltina Mi nombre es Azucena Soy de Palacio Salud Yo soy de Niña de la Ciudad Hoy a la tarde vinimos al Conflicto Arena Paseamos en Cachamarán por el río Salute Y ahora estamos haciendo actividades en la Ciudad Solo a los papis nos queremos ¡Aguanteando!